¡Hola! Hoy vamos a preparar unas quesadillas y esto va a ser sumamente fácil. A la harina de maíz le vamos a agregar agua. Vamos a hacer unas tortillas. En mi primer video ahí explico exactamente cómo se hacen las tortillas. Hoy vamos a hacerlo así de una manera rápida. Le vamos a poner agua, vamos a amasar. Está lista cuando ya no se nos pegue en las manos. Hacemos testales o unas bolitas del mismo tamaño. Y vamos a preparar el queso. Vamos a rallar queso asadero. Con esta prensa llamada tortillera vamos a preparar nuestras tortillas para hacer las quesadillas. La bolita de masa la vamos a poner en medio de una bolsa de plástico ya cortada. Como ya lo mencioné en mi primer video, explico detalladamente cómo se preparan las tortillas. Le ponemos el queso y doblamos como si fuéramos a hacer una empanada. Es decir, es una empanada de queso y nosotros le llamamos quesadillas. En una sartén con aceite, me lo voy a poner en medio de una buscada. vamos a poner las quesadillas podemos ponerle mucho aceite para que salgan bien bonitas esponjadas cocidas parejitas pero yo le pongo justo el aceite que necesito para no estar comiendo aceite saturado como lo he mencionado en otras ocasiones así es que solamente el que necesito para estas quesadillas y luego cuando vuelva a poner otra tanda de quesadillas pongo aceite fresco posiblemente me gaste mucho aceite pero es más saludable y luego nos ponemos en una servilleta para que absorbe un poquito la grasa y así sucesivamente hasta el final a poco no se les antoja a mí sí con un chilito bien sabroso y así los comeremos hoy con un arrocito y unos frijolitos recién hechos y una salsita bien sabrosa también recién hecha podrán decir otra vez frijoles pues sí otra vez frijoles siempre que comemos tortillas hay frijoles y siempre que comemos frijoles hay tortillas y también chile esto normalmente es así en una familia tradicional mexicana por supuesto las podemos comer solas o con lo que más nos guste y comenzamos hasta la próxima